¿En qué circunstancia fue que pasó ese caso? Por allá, por... ¿Por dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Por el día de hoy, ya nosotros estábamos en un punto de chequeo, habíamos muerto, había entrado arriba, todo aquí abajo, haciéndole una enfocada. Nosotros vemos, notamos que el señor viene, como el estado haitiano arriba, y le hacemos parar. Cuando yo me le pongo a entrar en el camión, el compañero mío habla con él, que yo estoy atrás contándole, ya no es lo que hace, fue pum, que me dio el puertazo para atrás. Entonces, cuando caí, ya fue que me di ahí, me di ahí, y yo estoy tirado allá. Entonces, lo que hizo, porque se llevó el otro compañero y lo pego allá de la mano. Aquel, yo oía los gritos de él, pero lejos. Ya cuando tenemos los ratos ahí tirados, llegan los compañeros, que están más para arriba, ya recogiendo embocadas para ir. Ahí pasa, nos hay tirados, pasan los motores, ellos nos mandan el nuevo motor a nosotros. Pasan, ellos le quieren que haya traer el camión, pero andan a pie de los puertos. Entonces, nos lo detuvieron. Varias personas, pero a ustedes nos trajeron aquí, porque identificaron que era un camión blanco. Cuando no había nosotros, después ellos le habían rebasado al camión, y sabían quién era, porque eran de para allá, no sé quiénes son esas personas. Entonces, yo no sé que nos trajeron ahí, ya no me canto. No fue un accidente, porque si fuera un accidente, no ganaríamos nada nosotros con decir, no fue de maldad que lo hizo, sabiendo que fue un accidente, porque allá arriba hay un Dios que lo juega todo, y nosotros no podemos jugarlo a él. Así de esa manera, sabiendo nosotros que fue un accidente. Si hubiese sido un accidente, se dice que fue un accidente. ¿Tu nombre cómo es? Sí, te acuerdo yo. ¿El nombre de tu otro compañero? No, yo lo par de él, porque yo venteleco allá en la capital, el ventelece aquí, nosotros andábamos en el operativo recogiendo lo allá. Sobre el caso que se ha presentado aquí de una supuesta agresión a miembros del ejército, ¿cuál es la posición que mantienen ustedes? No, vamos a actuar en consecuencia, ya que la persona atropelló dos soldados que estaban en un reten, o sea, en un chequeo militar, la persona venía con unos indocumentados en su camión, los soldados lo recibieron, cuando le dijeron que lo acompañara acá en la fortaleza, el señor arrancó y vistió a los soldados, los cuales tenían uno interno, una costilla rota y un pulmón perforado, el otro fue dado de alta el mismo día por naceraciones y golpes, el ejército va a actuar en consecuencia someter a la justicia a esas personas, ya que a pesar de eso lo dejó abandonado de hecho soldado. ¿Cuál es la situación de esa persona? ¿Está detenido? Estaba detenido, pero tengo entendido que anoche una jueza le dio libertad hasta el lunes, eso es lo que se atabora. ¿Esto no está en condición de ninguna negociación con la familia? No, no. Inclusiones como antes son que se estuve en consecuencia y se lo que procede.